...que voy a hacer por primera vez en público. Nosotros pudiéramos tener diferencias como las tenemos en los conceptos de país. Quiero decir esto con mucha claridad, lo que voy a decir. Ojalá llegue en primer lugar al corazón noble de quien tenga el corazón noble entre los opositores allí en la comunidad o en la calle. En primer lugar, ojalá llegara este mensaje porque lo hago con sinceridad y con amor. Y ojalá este mensaje llegara con autenticidad a la cabeza de los dirigentes de los partidos de la derecha venezolana. Nosotros, sin lugar a duda dentro del país cabemos todos. Nosotros tenemos un plan de la patria que es ley de la república. Yo estoy seguro cuando la próxima semana haga la reunión con los 337 alcaldes y yo les lea el plan de la patria es difícil que alguien sensato pueda estar de acuerdo hasta con una coma del plan de la patria. porque aquí en desacuerdo es difícil que alguien pueda estar en desacuerdo si tienes nobleza y sensatez porque aquí lo que está planteado en este plan de la patria es el desarrollo de la democracia de la economía productiva. ¿Quién puede estar en desacuerdo con que se amplíe la democracia y la comunidad y los vecinos se puedan organizar en comunas? ¿Quién puede estar en desacuerdo que desarrollemos una nueva economía productiva amplia, diversificada? ¿Quién puede estar en desacuerdo que el país sea independiente?